¿Tan complicada es la situación de Jimmy? Me temo que sí. Las imágenes de la cámara de seguridad hablan por sí solas. ¡Cuídate de tus enemigos! ¡Ay, Jimmy! ¿Qué has hecho? ¡Me voy de viaje con mamá! ¡El Peter! ¿Qué fue Peter? ¿Te vas de viaje? Sí, ¿qué tal? ¡Ah, ¿se acabó el Peter? ¡Un regalito, Peter! ¡Y cuidado con los chismosos! ¡Un momento! ¡Madame es una dama! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!